Esta es la estatua del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que fue descubierta por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, la cual se erige en una plaza homónima inaugurada frente al centro de convenciones que alberga la 17ª cumbre de los no alineados en la isla de Margarita. Y ya preparándonos para mañana recibir con los brazos del pueblo de Venezuela nuestro corazón abierto, nuestra alma de entrega a los jefes de Estado en esta tan importante cumbre. Para recibirlo hemos puesto a nuestro comandante Chávez allí, mirando a la eternidad, a la esperanza para nuestro pueblo. Rodríguez estuvo acompañada en el acto por su par de Bolivia, David Choquehuanca, el vicepresidente primero del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, y otros diputados dirigentes chavistas, además de representantes de Ecuador, Cuba, Siria o Gambia presentes en la cumbre. Estamos obligados a hacer este tipo de homenajes porque la derecha insiste en borrarnos al comandante Hugo Chávez de la memoria. Y ustedes, muchachos más jóvenes, deben tener a Chávez todos los días presente. Deben tener al comandante Chávez como el maestro, como el guía. La figura está revestida en bronce y fue esculpida por el escultor venezolano Israel Linares. Tiene cerca de tres metros de altura y está inspirada en un gesto del líder de la llamada Revolución Bolivariana, señalando hacia arriba durante el cierre de campaña presidencial del 4 de octubre de 2012. La inauguración del espacio se realizó luego de llevarse a cabo una marcha por las calles por la mar, la capital margariteña, de centenares de militantes chavistas encabezada por Cabello, el gobernador de Aragua, Tarek Aysimi, y el gobernador del estado Nueva Esparta, al que pertenece la isla Carlos Mata.